Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré. Génesis 11.26, el primer libro de la Biblia, dice algo muy interesante sobre el cual quiero basar mi mensaje de hoy. Un mensaje especialmente calculado para esta época del año. Me inspiró mucho lo que leí y aprendí. Dice, Tare vivió 60 años y engendró a Abram, a Anacor y a Aram. Estos son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, a Anacor y a Abram y a Aram y a Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes de su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Anacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai y el nombre de la mujer de Anacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo. Y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canam. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Aram. Bueno, Abram, el padre de la fe, aparece por primera vez en el versículo 26 en la Biblia. Dice, Tare vivió 60 años y engendró a Abram, a Abram, Anacor y Aram. Acá vemos entonces que, entre otras cosas, quien fue su padre, Tare, quienes fueron sus hermanos. Aprendemos que posiblemente fue el primogénito. Con quienes se casaron cada uno de ellos. Cuentan de Lot y porque Lot es fundamental en la vida de Abram. Ustedes al leer la Génesis van a encontrar a Lot con un simbolismo muy fuerte sobre la vida de Abram. Era hijo de Aram que había muerto, quedó huérfano, su sobrino. Y el lugar de donde procedían, Ur de los Caldeos, actualmente Irak. Bueno, eso es lo que podemos leer y quitar de estos versículos. Pero en Génesis 12.1 aparece un llamado que el Señor le hace, que evidentemente ya lo había hecho anteriormente y le voy a decir por qué. Que deje su tierra, su parentela. Era un desafío muy grande. En aquella época vivían en ciudades amuralladas. Los que vivían fuera de la ciudad vivían en barrios, digamos, más pobres. Porque estaban fuera de la protección de la muralla, no había aviones. Entonces era toda una seguridad, muralla de 8 o 9 metros de altura. Los que vivían dentro de la muralla eran la gente más pudiente, Abram lo era. Salir al desierto implicaba estar al riesgo de ladrones, de clanes. No había estado de derecho, de animales, de enfermedades, de falta de alimento. Porque cuando uno va a hacer un viaje a otro lugar con una alegación de 300 personas que aproximadamente eran, según leí, que tenemos que llevar provistas, medicamentos. Uno va caminando por esos lugares a paso de peatón, sobre camellos, caminando. Sí o sí, eran víctimas por lo general de asaltantes que mataban, masacraban a toda una delegación que vaya. Era algo muy, muy peligroso. No es como ahora que nos subimos en un avión, en un lindo avión con aire acondicionado, que al despegar nomás hay una linda azafata, nos trae rica comida, que al ratito nos dormimos y nos despertamos y ya estamos en Madrid, ¿verdad? En el otro lado del océano. No, en aquella época cruzar 100 kilómetros, que era desde Galilea hasta Jerusalén, 112 kilómetros, te tomaba por lo menos uno a tres días. Las distancias eran muy grandes. Y esto que el Señor hablaba del sur de Irak actualmente hasta Jerusalén era una distancia tremendamente grande. Y el Señor no le iba a pedir que haga un desafío tan grande, de fe tan grande, sin equiparlo para ese gran desafío. Primero tenía que equiparle al Señor, para poder soltarle a una aventura tan inmensa. Entonces vemos, y como lo vamos a leer ahora en estos tres versículos, Génesis 1, 12, 1 al 3, el Señor le provee lo que la teología le llama las siete promesas, las siete bendiciones de Abraham. Vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y tu parentela, y de la casa a tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, acá podemos contar las siete bendiciones. El primero, haré de ti una nación grande. El segundo, te bendeciré. El tercero, engrandeceré tu nombre. El cuarto, serás bendición. El quinto, bendeciré a los que te bendijeren. El sexto, maldeciré a los que te maldijeren. Y el último y séptimo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O las familias de la tierra. Por lo que leemos en el versículo 1, como lo habíamos dicho, ya dio en algún momento anterior a este. Le había mandado a Abraham dejar su tierra y su parentela y aparentemente obedeció a medias. Por eso dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Sí? Nos ubicamos. Salió de la tierra de Ur de los Caldeos, pero llevó consigo a Taré, su padre, y a su sobrino Lot, y a toda su familia, dirigiéndose a la tierra de Canaán. Pero quedaron en Aram, dice, hasta que su padre Taré murió. Fíjense el 31. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a los hijos de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron a Taram y se quedaron allí. Ahora, ¿qué ocurre acá? ¿Qué pudo haber pasado? Y había dicho, dice el 12.1, pero Jehová había dicho a Abraham. Evidentemente el Señor ya se dirigió a él. Esto es categórico en algún otro momento dado anteriormente. Vemos que Taré, el padre, tomó la decisión de agarrar su familia e ir a Canaán. Dice Taré porque Taré aún vivía y era el jefe del clan de la familia. Y encontré una historia tomada por los judíos y por los musulmanes, que no es bíblica, pero que es una tradición que explica, ¿qué pudo haber ocurrido? Muy interesante. Ustedes saben que la Biblia habla de que Taré era fabricante de ídolos. A eso se dedicaba el padre de Abraham. Y no solamente de Ur de la Taré, era fabricante de ídolos. Y dicen que una vez Abraham, que ya había recibido la palabra de Dios de dejar su tierra, dicen que Abraham le dijo al papá, vamos. Y le dijo, pero ¿cómo vamos a irnos? Como cualquiera nosotros iremos. Acá está todo nuestro arraigo, nuestro trabajo, nuestra trayectoria, nuestro nombre, nuestra familia, nuestra casa, nuestros bienes. No podemos saltar en un bolsón e irnos así nomás porque a alguien te habló. Encima un Dios que nadie conoce. O sea, es como que, no sé, un joven a lo mejor quiere irse a vivir a otro país. Yo a mis 43 años no quiero irme a otro país. Y acá está todo mi vida. Acá la gente me conoce, acá está mi trayectoria, mi trabajo. Acá está mi lugar de influencia, mi familia, mi arraigo, mi idioma, mi comida, mi cultura. No es que vos te subís y nomás ahí te vas. No es fácil. Entonces dice que Abraham agarró un palo y rompió todos los ídolos del negocio de su padre. Fundió su mercadería. Y como sabía que su padre le iba a castigar, puso el palo sobre el ídolo mayor que no tocó. Cuando el papá llegó, le dijo, ¿Quién rompió todos mis ídolos? Abraham le dijo, el ídolo mayor. Y le dijo entonces el papá, ¿Cómo tú quieres engañarme? Es solamente un pedazo de madera, no tiene conciencia ni raciocinio. Y ahí Abraham le dijo, ahí tú mismo lo dijiste. Vos mismo dijiste. Tus dioses no tienen raciocinio, no tienen juicio, no tienen vida. Y supuestamente ahí Tareh decide aventurarse con su hijo Abraham a buscar una nueva tierra y un nuevo Dios. Podría haber ocurrido, puede ser que sí, puede que no, no sé. Pero la historia es que sí sale. Y Dios labró a Abraham. Pero Abraham obedeció a Medias. Llevó algo consigo. Llevó su familia. Vemos entonces que Abraham obedeció a Medias. Porque salió de la tierra de Ur. Pero llevó consigo a Tareh, a su sobrino, dirigiéndose a tierra de Canaam. Quedaron en Aram hasta que su padre Tareh murió, dice. Murió Tareh y levantaron carpas. Ahora, ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Te explico. Le dijo, papá, vamos a irnos a tierra de Canaam. Vamos, mi hijo. Se fueron. Y en algún momento, en uno o dos meses, llegaron hasta Aram. Yo estoy investigando dónde estaba ubicado Aram, dónde estaba ubicado Ur, dónde estaba ubicado Canaam, que es Israel. Y estaba a mitad del camino. A mitad del camino. Y seguramente pararon y dijeron, bueno, vamos a abastecernos, vamos a descansar, vamos a que nuestro animal descanse. Eso no era un día. No era parar en María Ana, comerse una chipa e irse hasta Ciudad del Este. Estamos hablando de quedarse varios días. Y durante esos días hay que trabajar y que producir. A lo mejor eran comerciantes, vendieron, compraron. Habían enfermos, pero aunque se recuperen. Pero ¿sabe qué ocurrió por el momento, por el instante, en ese momento? Pasó una semana, pasó 15 días, pero la cosa iba bien. Aram era una ciudad altamente comercial, muy próspera. Algo ocurrió, yo digo, que les distrajo posiblemente el comercio, la seguridad de la ciudad. Habrán razonado, habrán dicho, che, ya vinimos mucho. A lo mejor esta es una parada por un tiempo y después seguiremos en tu aventura de buscar a ese Dios. No sé qué habrán dicho. El tema es que quedaron ahí hasta que su padre Taré murió. Y evidentemente el ancla ahí fue Taré. Porque Abraham murió a su papá y al día siguiente levantó carpa y continuó. Ahora, aún ahí obedeció a medias. Porque vemos en el versículo 4 del capítulo 12 que llevó a su sobrino Lot con él. Y el Señor le dijo, deja tu tierra, ya lo hizo, y tu parentela. Pero a lo mejor Lot era huérfano, era huérfano de Aram. Y dijo, mi sobrino querido, no le puedo abandonar, le voy a llevar. Y le llevó. Acá tenemos que tener en cuenta algunas cosas muy importantes que podemos aplicar en nuestra vida el día de hoy. Y una es, cómo se manifiesta ya la gracia de Dios sobre la vida del patriarca. Fíjense, Abraham era un idólatra, hijo de idólatras y hacedor de ídolos en una ciudad idólatra alejada de Dios. Nada peor que la situación de Abraham. Dios toma la iniciativa de acercarse a Abraham y darle órdenes y bendiciones. ¿Puedes decir conmigo órdenes y bendiciones? Porque Dios da órdenes y da bendiciones. Da semilla y da cosecha. Ahora, le da órdenes y bendiciones para hacer conocerse a él y a su descendencia. El Señor le dijo, vas a hacer esto y te voy a dar a cambio aquello. ¿Qué es aquello? Me vas a conocer. Me voy a revelar a vos y a tu descendencia, al único y verdadero Dios. ¿Esa descendencia quién es? Y voy a explicar después, es la iglesia. Voy a explicar bíblicamente. Somos nosotros, judíos y no judíos, que hemos creído en Cristo. Eso estaba en la mente de Dios cuando habló a Abraham. Su iglesia. Todos los creyentes de Dios por la fe de Abraham. Es gracia, ¿por qué? Gracia es regalo inmerecido. Porque la Biblia no dice que haya habido algún mérito en Abraham. O que haya habido alguna virtud que lo haga merecedor por encima del resto. A ser apartado por Dios para manifestarse en él. No dice que Abraham era más virtuoso que otros. Sencillamente Dios quiso glorificarse en Abraham. Y mostrar su misericordia con él fue pura gracia. Así como contigo también. Vos no sos mejor que tu vecino. Vos sos tan pecador como él y como cualquier otro. Porque la Biblia dice en el capítulo 9 romano que de la misma masa quitó vasos de honra y vasos de deshonra. Que él fue el que partió con su iniciativa de bendecirnos. Así también Dios no escogió según Efesios 1, 4, 5. Según el puro afecto de su voluntad. Voy a decirlo en guaraní para que la gente lo entienda. Hoy ya antojá sube. Se le antojó escogerte. No hubo ningún motivo por el cual él te haya escogido más que porque él así lo quiso. Vamos a mirar Efesios 1, 4. Es importante. A muchos le incomoda este capítulo 1 porque habla de la predestinación. Pero eso es lo que la Biblia dice. Y si uno estudia profundamente va a entender y le va a cerrar. Porque uno cree lo que le cierra. Me estoy explicando. Uno defiende lo que le cierra. Si yo no estoy muy seguro de lo que estoy hablando me van a ganar. Pero cuando uno entiende lo que cree. Por eso Pablo dice yo sé en quien he creído. Uno puede defender con fuerza. Dice el 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes que no haya hecho nada bueno ni nada malo. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Este es su propósito. En amor. Este es el motivo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según. Acá está el por qué. El puro afecto de su voluntad. Él nos escogió entre millones y millones. A millones le escogió entre millones y millones. Porque tampoco somos un grupo selecto. Somos millones de millones en toda la historia. Desde los patriarcas. Y desde la era apostólica hasta el día de hoy. Y aún los que vendrán. Porque Dios tiene su escogido en todas las edades. Para darse a conocer a nuestras vidas. Y pedirnos que renunciemos a todo aquello. Que está contra su voluntad. Para que él nos bendiga. Igual que hablamos. Se manifestó. Nos escogió. Y nos dijo. Te voy a pedir que dejes muchas cosas que pueden entorpecer. Lo que yo te quiero dar. Las bendiciones que yo te quiero dar. Esto solo ocurre realmente. Y escuchen hermanos. Para que no se confundan. Esto solo ocurre realmente. Con aquellos que de verdad. Ha sido llamado por Dios. No con aquellos que simplemente. Vienen a una iglesia. O por aquellos que simplemente. Son evangélicos. Aquellos que realmente Dios escogió. Dios realmente lo llama de esta manera. Como voy a explicarlo después. Con mis propios testimonios. Cuando Dios llama. Lo hace por completo. Él no es que llama una parte. Y deja otra parte. Cuando Dios llama. Te llama o no te llama. Y empieza un proceso en tu vida. Para formar el carácter de Cristo en vos. Esto no nos debe de hacer. Nos debe de hacer entender hermano. Que todo depende de Dios. En el sentido que nosotros tenemos que tener. Una verdadera dependencia de Él. Mi fórmula cuando yo tengo luchas. Que no puedo superar. O que recaigo y recaigo y recaigo. Es esta. Me voy. Y le pido a Dios Señor. Ya estoy cansado de ser como soy. Tratada conmigo. Te pido a vos. Ayúdame. Vos sos mi Dios. ¿Yo quién soy? ¿Quién soy yo? Como dijo David. Que es el hombre para que tú te fijes en él. Señor. Yo estaba farreando. Estaba mundananeando. Estaba perdiéndome. Yo no te busqué a vos. Vos me escogiste. Me tiraste de mi camisa sin permiso. Y me empezaste a manifestarte en mi vida. Y ahora pusiste en mí esta carga. Pero yo no puedo llevar así esta carga. No soy digno de ella. Ayúdame Señor. Tengo problemas de carácter. Tengo problemas de conducta. Tengo problemas con mi esposa. Tengo problemas con la gente. Tengo problemas con mi estado de ánimo. Tengo problemas. Como cualquier otro. Ayúdame Señor. Y a la vuelta todo ahí de Nugasú. Que es mi templo más o menos. Porque ahí me voy a orar. Yo me escapo siempre. Ya tengo nuevas fuerzas. Y algo aprendí. Mientras oraba. Ya tengo ganas de continuar. De caminar. Caminar en fe me refiero. En la vida. Entonces nosotros tenemos que orar y creer. Punto. Y actuar en consecuencia de esa oración. Cuando mi esposa me dice. Está enojada conmigo. Y me dice. Te entrego al Señor. Es la mejor bendición que me puede hacer. Porque eso es lo que yo necesito. Y si Dios tiene que darme. Azotes que duelan. ¿Qué vamos a hacer? Pero si Él terminó. Lo va a hacer. Y yo no voy a poder impedirlo. Voy a hacer un jornada. Me voy a atarse. El lugar más lejano del mundo. Conocido. Pero una ballena. Me va a comer. Y me va a vomitar. Donde me tiene que vomitar. Y voy a tener que hacer. Aunque sea todo quemado. Por el jugo. Ese pez de tres días. En mi cuerpo. No sé. Alguna marca. O como Jacob. Que quedó descoyuntado. Una noche. Peleando con el ángel. Y le preguntaron. ¿Qué te pasó a vos? Era un muchacho fuerte. Joven sano. Y le dije. Y Dios me bendijo. Este es el fruto de la bendición. De Dios en mi vida. Me marcó. Ahora soy un lisiado. Tengo problemas en la columna. Me duele toda la cintura. Mi cadera. Hasta mi intimidad. No puedo más estar bien. Con mi esposa. Pero Dios me bendijo. Y esta es su marca. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Hasta inclusive matarte. De verdad te digo matarte. La Biblia dice que quita antes de tiempo a alguien que es muy duro. Le mata y le lleva. O para. Que se case con otro. No. En serio te digo. Es bíblico. No es el punto hoy. Por eso no voy a. Pero Dios te puede llevar antes de tiempo. Sin ningún problema. Pero por supuesto. Como nadie tiene en su agenda. Este año pienso morirme. Entonces vamos a seguir caminando. Y por eso se trata la prédica. ¿Sí o no? Es duro lo que estoy diciendo. Para una persona que no conoce la Biblia. ¿Qué dice? Si Dios determina. Este. Continúa. Este se queda. Ahora yo estoy convencido que a mí Dios me llamó. Estoy convencido. Entonces yo tengo dos opciones. O me dejo tratar por Dios por las buenas. O Él trata conmigo por las malas. Por las malas significa que va a permitir prueba. Humillación. Dolor. Hasta doblegarme. Me va a dejar a lo mejor. ¿Cómo se dice? Así. Cojo. Como Jacob. Me va a dejar con la piel. Lastimada. Por el jugo gástrico. De. El estómago. De una ballena. Va a permitir una humillación. Como la de Pedro. Va a permitir que mis ojos. Estén nublados. Físicamente. Por el esplandor de su gloria. Como Pablo. Pero algo. Yo estoy seguro. Que Dios va a tener que cumplir. Su propósito en mí. Y esa será la mayor bendición que yo pueda tener. Y también mi descendencia. Porque nuestros ojos carnales. Miran solamente lo que al cuerpo le gusta. Pero en el mundo espiritual. Dios tiene otra óptica. Sobre lo que quiere de nuestras vidas. Tenemos que orar gente. La fuerza humana puede muchas cosas. Pero hay una cosa que la fuerza humana no puede hacer jamás. Y hacer la voluntad de Dios. Puedes ser un pastor. Y tener un tremendo templo. Y miles de personas siguiéndote. Y haberlo logrado con tus fuerzas. Pero tener por seguro. Que la voluntad de Dios no está ahí. O podés tener una iglesia chica. No importa. Yo quiero tener una iglesia grande. Y de influencia. Y que la voluntad de Dios esté ahí. Lo que te quiero decir es que. No vayas a mirar el éxito. Por cuanto has logrado. Sino por cuanto has sido tratado por Dios. El fruto. No es un templo grande. No es un negocio floreciente. No es millones de dólares. El fruto es el carácter de Dios. En tu vida. Y el Señor viene a buscar frutos. Dios quiere. En todas las circunstancias de nuestras vidas. Que dependamos de su poder. Vos estás en pecado. Dobla tus rodillas. Y decirle Señor. Te cuento bien. Me gusta. No quiero lo dejar. Pero yo te pido que tú pongas a mí el querer y el hacer. Y atajate Catalina. Pero tenés que tener la valentía de decir. Yo quiero que vos trates conmigo. Y la única manera que Dios te oiga. Es si le buscas de todo corazón. La gente dice. Yo le busco. Dios no le encuentro. Y yo le pregunto. ¿Le buscas de todo corazón? Porque la Biblia dice. Me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscáis de todo corazón. No se trata de orar. Religiosamente o mecánicamente. Se trata de buscarle de todo corazón. De clamarla a Dios. Tare. El padre de Abraham. El que le restuvo en Aram. Significa su nombre demora o retraso. Que interesante ¿verdad? Y es eso justamente lo que él fue para su hijo. Una demora. Un retraso. Recién cuando él muere. Se vuelve a manifestar Dios. A la vida de Abraham. Para continuar con el trato y el propósito. Que Dios tenía con él. Desde que Dios llamó a Abraham. No volvió a hablarle. Hasta que muere su padre. Que simboliza retraso. O demora. Cuando Dios le dijo a Abraham. Que deje su tierra y su parentela. Lo que le estaba diciendo. Era que deje su pasado atrás. Que se enfoque. Hacia lo que venía. Hacia lo que Dios tenía para su vida. Hay muchos aquí. Tal vez hoy digo. O tal vez alguien esté escuchando. Que en algún momento sintió que caminaba por Dios. Y algo lo demoró. Un pecado. Una circunstancia. Un dolor. Un pasado. Un lastre. No sé qué. Y siguieron caminando en la vida. Pero ya no sintieron que Dios estaba con ellos. Había un vacío. De la voz de Dios en su corazón. Y saben por qué fue. Porque a lo mejor hicieron algo que no tenían que hacer. Se desviaron. En algún área. Y hasta que no dejen ese pasado atrás. Hasta que no muera ese tare. No vamos a oír la voz de Dios. Pero Él va a seguir tratando con nosotros. Va a haber sequedad. Es por eso que tenemos que dejar el pasado atrás. Por eso le digo que esta predica es importante. Porque. Año nuevo. Vida nueva. Dice un dicho. Es cierto. Hace poco un amigo. Me llama y me dice. Pastor. Conseguimos una reunión con fulano de tal. Y le dije yo. ¿A qué se debe? Porque ambos estaban peleados. Y traté más de una oportunidad conciliar. Y no hubo caso. Ambos creyentes. Pero ya dos años peleados. Y me dijo. Quiero arrancar bien el año. Quiero soltarme todo. Ya el 2014, 2013. Lo que haya. Quiero arrancar bien el año. Conseguimos una cita. A lo mejor es para pedirle perdón. Y para perdonarle. No sé. Pero. Es una actitud. Que denota. Que Dios va a bendecir. A una persona así. El dejar el pasado. No significa. Ah le estafé a fulano. Le debo tanto. No le voy a nomás para pagar. No. Eso es estar atado al pasado. El resolver el pasado. Es me voy a disponer a pagar mis deudas. Me voy a disponer a pedir perdón. A que tenga que pedir. O a perdonar a que tenga que perdonar. O a dejar lo que tenga que dejar. Estamos empezando. El año. Es una linda oportunidad. Para hacer bien las cosas. Como vos arranques. Este enero y febrero. O ya terminará todos tus meses. De los diez meses que quedan. Es así. Quiero advertirte. Que toda distracción. Sea cual fuera el rostro. El nombre que tiene. Es un engaño de Dios. Dinero. Trabajo. Sexo. Amores. No sé. Todo. Es una distracción. Amistades. Para quitarte del propósito. Yo no te decía si quién. Yo no le estoy dando indirecta a nadie. Yo no sé cuál es tu historia. Pero vos sabés quién es tu tarea. Tu demora. Tu retraso. Pueden ser personas. O pueden ser circunstancias. Que viviste. O que tengas por delante. Y que te distraigan. Es un engaño. Sé que no es fácil. Caminar por fe. En el sentido de caminar. Largo trecho. Sin ver nada. Pero es la forma. En que Dios. Forma nuestro carácter. Y nuestra dependencia. Hacia Él. Caminamos por fe. No por vista. Cuando los reyes magos. Por decirlo de esa manera. Vieron la señal. En el cielo. De que el Mesías había nacido. Las constelaciones. Que ellos manejaban. Que tenían que conjugarse. Se dieron en ese tiempo. Y dijeron. Este es el tiempo. El nacimiento del rey. Salieron de una gran caravana. De muchos hombres y camellos. No eran tres reyes. Ya les conté. Eran tres reales. Pues decían tres reyes. Pero eran una delegación. Y en algún momento. Termina el fenómeno. Cosmológico. Y se pierden. Dicen. Ya llegamos a Judea. Sabemos. Posiblemente eran descendientes. Del profeta Daniel. Que él estuvo también. En esa zona. En Babilonia. Y que quedó con esas profecías. No sabemos. Pero eran paganos. Que sabían de un Mesías. De un rey. Y llegaron. Y dijeron. Ya llegamos acá. Pero. Ya sabemos que es Judea. Nos condujo hasta Judea. Ahora sabemos que es Belén. Llegamos a Belén. No, no. Perdón. Hasta Judea. Punto. No. Belén no sabía. Y se fue a la estrella. ¿Y qué hacemos? Entonces caminaron por su lógica. ¿Qué dijeron? Vamos al palacio. Sí. Van a ser un rey. Quiero ir al palacio. Y fueron a lo de Herodes. Y le dijeron. Sin querer. Le advirtió a Herodes. Al peor enemigo. De lo que. Estaba aconteciendo. Y el otro dijo. Vayan averiguo. Y cuéntenme. Para yo también adorarlo. Y se fueron a dormir. Extrañaba a todo tipo. Y dijeron. ¿Cómo puede ser que en un palacio. No nazca un rey? ¿Quién se imaginaba que nació en el establo? Y durmieron. Y Dios les dijo. No caigan en este engaño. Y les redireccionó. Entonces. ¿Qué significa esto? Cuando caminas por fe. Y no ves la luz. Al fondo del túnel. Muchas veces vos razonas. Y vos decís. Voy a nacer esto. Porque. Ya. Ya. 35 años. Y no aparece el príncipe azul. Entonces ya miramos. Al menos uno. Que tenga lo que yo quiero. Pero si sos sincero o sincera. Dios te lo va a advertir. El tema es que seas obediente. Yo tenía mis planes. Ustedes ya saben mi historia. Era comerciante. Tenía mi negocio. Sabía muy bien lo que yo quería hacer. Muy bien. Quería tener sucursales. Quería ganar más plata. Quería tener una linda familia. En aquella época tenía una novia que no era mi esposa. No me caía mal esa chica. Me parecía una mujer interesante. Ya teníamos. No planificado todo. Y el Señor. Me llama. A través de una persona. El 14 de. Enero. Cumplí. 14 años de esa llamada. Que en un sueño. Que tuvo. Conmigo. Desnudó mi corazón. Y yo. Corté. Y dije. Este es Dios. Este es Dios. Le llamé a mi prima. A mi hermana Salmi. A mi hermana Adolfo. Oramos. Tres semanas. El 5 de febrero. Hicimos una primera reunión. Con un grupo de primos. Eso terminó siendo. Lo que es la iglesia. Más que vencedores. Pero cuando Dios me llamó. Yo sabía muy bien. Que quería. Y que no quería. Y sabes que no quería. Ser pastor. Es más. Estaba convencido. De que cualquier cosa. Yo iba a ser menos pastor. Es como que vos me digas. Emilio. Vos que crees. Que Dios te va a llamar a ser. Y me va a llamar a ser astronauta. No tengo. No estoy. O. A mis 43 años. Me va a llamar a ser. El goleador del Barcelona. No. Es un absurdo. Emilio. Tienes 29 años. Sos comerciante. La tenés clara. ¿Qué querés ser? No sé. Pero lo que sé. Que no quiero es pastor. Ah bueno. Me dijo el señor. Vos nomás. Reunite con los primos. Total. Eso no es el pastor. Claro. Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás te prometo. Está bien. Y empecé. Empecé. Creció. 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 Y. Ya. Era lo que yo quería. Dos meses no hice el grupo. Enfríé un poco las cosas. Adolfo me dice. Retomá. Sí. Pues se está yendo a otra iglesia. No. No. Retomá. Adolfo fue fundamental. Retomé. Vinieron todito. Vinieron más. Fue creciendo. De a poquito. Como hijo. Jeremía. Me sedujiste. Señor. Y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Y me venciste. Como un hombre. Galán. Cortejando a una dama. De a poco. De a poco. De a poco. Y me tomó años. Tomar decisiones. Pero el señor no me dijo. Emilio. Deja tu tierra y tu parentela. No me dijo eso. ¿Sabe qué me dijo Emilio? De entrada. Me dijo el señor. Emilio. ¿Cómo estás? Bien. De amor. Bien. De dinero. Bien. De proyectos. Bien. De salud. Bien. Todo bien está. ¿Verdad? Yo te quiero llamar. Acá estoy señor. Venme aquí. Muy bien. Rompe. Sí señor. No, no. No te haga el tonto. Rompe. Después de un tiempo me dijo. Salí. ¿De dónde señor? Salí. Señor. Ya compré el negocio. Es mío. Tengo tantos millones de mercadería. Me va bien el negocio también. Tengo vehículo. Me dice la casa. Señor. Salí. Después de un tiempo me llama la profetisa de Dios y me dice. Emilio, tengo una palabra para vos. Creo que es de Dios. ¿Qué? Te vi parado en una muralla. Y vos estabas dudando si saltabas hacia un lado o hacia el otro lado. Y me vino la música de los enanitos verdes. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Los cuarentones se han acordado de eso. Los enanitos verdes Dios. ¿Te acuerdas de esa música? Estoy parado en la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Yo le dije, Señor. Esperámoslo a otro, Señor. Yo no puedo ser también empresario y pastor. Fíjate, Señor, que yo no soy una carga para la obra. Yo gano mi dinero acá y la iglesia me da pena así para unos gastos. Y si vos me prosperás, Señor, voy a dar mucho más a la obra. ¿Te imaginas qué espectacular? La unción dual. Empresario y pastor. Espectacular, Señor. Fíjate bien. Aparte, Señor, vos sabés cómo yo soy. Yo soy un pecador. Yo soy un hombre débil en todas las áreas de mi vida. Tengo un carácter feo. Y andás a ver que por ahí a los 60 años se va al mazo todo lo que hago en la iglesia por alguna causa. Y yo me quedo sin trabajo. Con 20 años dejando todo mi trabajo anterior. Mi hijo de canna vivir. Nadie me decía buen tiempo, pastor. Porque cuando el árbol cae, se hace leña. Cualquiera puede caer y continúa su trabajo. El empresario, el político. Pero el pastor cae y cayó todo. ¿Dónde quedará mi nombre? Es de mi hijo, Señor. Déjame tener una reservita ahí. Salí. ¿Cuánto me das por toda esta mueblería acá del Villamorra? 22 millones, me dijo el tipo. Espera un ratito. 60 millones ahí. Si querés eso. Voy a buscar un mejor pastor. Salí. Tráeme la plata. Hacía mi negocio. Salmi, ¿no querés este local? Sí. ¿Y qué vas a hacer vos? A los 40 años, como Abraham, como Moisés, el Señor me llamó a la obra. Tiempo completo. Me voy a dedicar a la obra. Y me voy a jugar por el Señor. No vayas a pensar que para mí fue fácil. No vayas a pensar que es fácil pastorear. No vayas a pensar. No te estoy diciendo, wow, el pastor, qué capo. No. La vida dice, mirad la fe de vuestros pastores e imitad su conducta. Yo te estoy contando mi testimonio. Dejé el pasado. Dejé cosas que me gustaban. Hay cosas que inclusive no son malas en sí mismas, pero que me gustaría hacerlas, pero no hago para no ser de tropiezo para la gente. Porque yo entendí que para poder alcanzar las promesas de Dios, yo tenía que sí o sí dejar atrás el pasado. Mi pasado no era malo. Trabajaba honestamente. Daba trabajo a gente. Estaba todo bien, pero el Señor me llamaba a un paso. Me tomó un proceso de cinco años aproximadamente. Enfocarme hacia la meta, en el propósito que Dios tiene. Y esto está basado no en lo que pasó. No está basado en las circunstancias que hoy estás viviendo. Está basado en la decisión de confiar en Dios. Y de que Dios lo pueda hacer y seguir caminando, confiando en su gracia. Dios lo puede hacer. Dios es mucho más grande de tus circunstancias que tú hablas de lo que pasó. Yo no sé si hoy está dándose a luz algún futuro ministro, una mujer de Dios. Tampoco te digo que deje para ser pastor. A lo mejor usted va a usar en las empresas, en la política. Te va a ayudar en tu profesión. Yo no sé, no sé. No sé si es romper, salir, dejar. Pero de seguro Dios te pide hoy que cortes todo el lastre que te ata al pasado. Es una linda oportunidad. Es una buena época del año de que tome una decisión. Yo me voy a decir, pastor, ya tomé tres veces en diciembre y lo mismo que ahí. Bueno, toma la cuarta. Toma la quinta. Dobla tu rodilla delante de Dios y decirle, Señor, me despojo de mi pasado. Para que tú me proyectes a mi futuro. Esto no es un exitismo. Puede que haya lucha, dolor. De hecho, lo va a ver. La Biblia dice de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y la victoria viene después de una lucha. En el mundo tenía aflicciones, pero no se preocupen, yo vencí al mundo. Y hoy estoy donde... Si hace 15 años atrás me decía, vos entre 15 años de ser pastor, entraba en depresión. Hoy soy pastor, estoy muy feliz. Y vos mirás, pero recién nos dijiste que es difícil. Sí, es difícil para mi carne. Es difícil porque más de una vez quiero bajarme en mi auto para solucionar el problema de alguien que está ahí enfrente, macaneando. Pero eso es para formar mi carne. Es difícil cuando tengo discusiones con mi esposa, cuando caigo una y otra vez en algo que no le gusta y descompongo la paz de mi hogar. Y me picho conmigo mismo y no me aguanto. Sí, pero es porque Dios permite, ya lo sabía. Y me está tratando y está procurando por mí. Es difícil cuando meto la pata en el púlpito, cuando digo algo no tengo que decir, cuando decepcioné a alguien en la iglesia. Pero todos son parte del plan de Dios en mi vida. Por supuesto que sí. Es difícil cuando estoy en la carne y cuando estoy enojado o cuando estoy desanimado. Es difícil cuando me siento juzgado o decepcionado por deslealtades que pudo haber sufrido. Pero es el trato de Dios en mi vida. Lo que vos tenés que entender es que nada debe de impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y te hago una pregunta. ¿Dónde es un peor lugar para estar? Fuera de la voluntad de Dios. Porque ahí ya puede elegir, hermano, ¿en cuál lugar puede estar peor? Porque ni el mundo tiene la plenitud que Dios te puede dar. Aún los grandes científicos, las grandes mentes, los grandes y ricos y millonarios, su vida no tiene sentido sin Dios. Carece de propósito sin la trascendencia. Y a vos Dios te está dando la oportunidad. Yo pudo haber dicho aquel 14 de enero del año 2001, cuando corté el teléfono, después de que esa linda chica de 19 años, hoy mi esposa Lilian, me dijo, soñé esto contigo, pudo haber dicho, mmm, esta miró la merca. No, ni pensé en eso. Me llené de un temor de Dios, porque ¿sabes qué? Yo dije, en noviembre del 2000, en Lili y Denny Roa, viniendo del shopping multiplaza a mi casa, escuchando Radio Bedira, la música levantaré bandera, hasta que me muera la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Que yo era uno de ellos, que Dios me amaba, que no podía predicar porque estaba seco, frío. Y yo le decía, Señor, no me gusta leer la Biblia, no oro luego, no me interesa irme al culto, estoy frío, Señor, de verdad, hasta ahora que oro para sentirse oro en el auto, pero hacé conmigo lo que tenés que hacer. Te pido, no me detengan misericordia, porque yo estaba convencido que un tipo como yo solamente vendía al Señor si se le moría a alguien que amaba, si se quedaba medio con algún accidente automovilístico o alguna enfermedad, porque así pues somos, el sufrimiento pues es un gran maestro. Y yo dije, ¿qué será que tiene que pasar? Y dos meses tuve miedo, porque tengo muchos parientes a quienes amo, muchos hermanos, también valoro mi salud, mi economía, que era floreciente, ¿será que se va a fundir mi negocio? Tenía miedo. Y el 14 de enero, dos meses y medio después, el Señor usa a una princesa de 19 años para decirme a mí que Dios me llamaba. Me decía una vez, mamilito, bañátenla. Y le doy gracias a Dios que acepté. Y después de un tiempo, yo me veía casado, con hijos, con un ministerio lindo, influyente, con gente linda y preciosa que Dios le ha dado, me ha dado la gracia que quieran escucharme, con programa de televisión que vamos a volver este año seguramente, con honra, con bendición. Y yo pensaba que me tenía que pasar una desgracia. Pero me olvidaba que yo tenía un Dios de gracia que me estaba llamando. Un Dios que no quiere mi mal, que quiere mi bien y que quiere bendecirme. Y vos dirás, pastor, esas promesas fueron dadas a Abraham. Yo te digo, esas promesas fueron dadas a vos. Porque fue para Abraham y su descendencia. Y son contados en descendencia los de la fe a Abraham, dice. No es judío aquel que lo es exteriormente, dice el romano, sino que el que es el interior de un corazón puro. El Alata dice claramente que los descendientes de Abraham son según la fe de Abraham. Somos nosotros, judíos y gentiles que hemos creído. Vamos a estudiar la próxima prédica eso. Pero hoy yo, al final no entré y no voy a entrar en las siete bendiciones de Abraham de menuzar uno por uno. Esta mañana entré en los dos primeros y me quedé. Pero voy a quedarme aquí porque es las nueve. Y yo quiero hoy darte una tarea. Deja el pasado atrás. Es un acto de fe. Es hasta de ir un acto simbólico. Pasar adelante. Arrodillarte. Y decirle tal vez con sencillas palabras, Señor, ayúdame a dejar mi tierra en parentela. Y si te obedezco a media como Abraham, trata conmigo, Señor, hasta que te obedezca totalmente. Necesito tu fuerza. Quiero perdonar. Quiero, quiero olvidar. Quiero tener fuerza para no volver a hacer lo que hice si fuera el caso. Porque no te queda otra opción. Quienes sienten pero de verdad así, escuchen que Dios le está hablando esta noche. De verdad, así, o llora o tengo un fuego en mi interior o me quebrantó o tengo un peso, pero algo que experimente físicamente que Dios le habló. Y que Dios le está llamando una vez más. Yo pido que esas personas en un acto de fe se paren sin dudar y pasen al frente a doblar sus rodillas delante de Dios. No se apuren para retirarse de este lugar. Pasen, por favor. Doblen sus rodillas en este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!